Las vacunas contra el coronavirus están por llegar a México y todo era felicidad hasta que recordé algo. ¿Quiénes serán los encargados de ejecutar el programa de vacunación anunciado por el gobierno federal? Aquellos que nos dijeron que estábamos preparados para enfrentar al virus, que este no era dañino, que la pandemia estaba domada, que ya había pasado lo peor, que el COVID-19 les cayó como anillo al dedo. Los mismos que nos invitaron a salir de nuestras casas, los que se niegan todavía a usar el cubrebocas, quienes no practican la sana distancia. Esos que afirmaban que la cura para el coronavirus consistía en la ingesta de un mole con guajolote o un caldo de pollo con chile picado. Los que sostenían que el presidente no es una fuerza de contagio inventaron el modelo sentinela y el semáforo sanitario, ambos fracasados. Los que leían poemas o salían en portadas de revistas rosas mientras miles de mexicanos morían. Los que se negaron a realizar pruebas masivas. Las que permitieron la celebración del vive latino cuando la pandemia ya había explotado. Las que se niegan a poner el semáforo en rojo en medio del repunte de la enfermedad. Las que se reconocen como subordinadas del presidente. Los que se escondieron a pesar de la emergencia y dejaron en manos de subordinados y responsables el manejo del problema. Quienes aprobaron o festejaron los recortes a los presupuestos en materia de investigación científica. Esas que prometieron respiradores de cuya existencia aún no se tiene noticia. De esos, justamente de esos, dependerá la vacunación de los mexicanos. Que Dios se apiade de nosotros. Yo soy Alberto Rocha, esto es Caramelos y Bolitas y por favor no dejes de compartirlo. Gracias. Gracias.